¡Sansa Verde desde la cuna! ¡Ex luchador amateur e infaltable en sus citas con la fiera! ¡Padre de una dinastía de leones! ¡Con ustedes, el Gandhi Chui! Fui luchador cuando estaba más joven, pero por una lesión se quedó todo. El entrenamiento fue un año y medio y ya luchando nada más seis meses en lo que pasó en la lesión. Tenía un maestro que era espíritu, yo quería ser espíritu esmeralda. Este es un aficionado especial de los verdes, pues hasta un graffiti suyo hay en el estadio. Es el gran Bichui quien un día decidió ser diferente en la tribuna de Puerta 5. Para salir del montón, ¿no? Siempre estando en el montón, en el montón, en el montón. Y llegó ya el momento en querer sobresalir y ser alguien así ya que la gente diga ¡Ah, era ese el de siempre! Ya es parte del mobiliario del estadio. A este gladiador lo encuentran en cada partido detrás de la portería de Puerta 5. Es ahí donde él le pone color a una fanaticada que ya lo ubica y le respeta su lugar por ese estilo peculiar de demostrar su amor a la fiera. Y la gente ya cuando me ve ya, te digo, me pide fotos, me pide, me pide este, pues autógrafo, yo no sabía, pero ya autógrafo me pide. ¿Qué significa el león? Pues no, ahora sí como dice, no, esta locura no tiene cura, esto es pasión. Yo, ala, yo soy de los que da la vida por los colores. Y como todo león, ya prepara a sus cachorros para pronto estar con él, alentando al verde. Bichui Junior, el hijo de Bichui y la bichuillita. ¿Alguien duda de la pasión de este guerrero? Mi afición por la fiera es más que una pasión. Fueron imágenes de Edgar Hernández, Omar Oseguera, Bajío Deportes.